Cuando jugamos domingo o casi todo el lunes, la semana, al ser muy larga, tenemos un día de descanso y luego empezamos de más carga en el tema de porteros a menos carga, empezamos igual la semana con Aitor Iru entrenando una horita, horita y algo y al final terminamos con el equipo haciendo cosas hasta final de semana. Hombre, está claro que al final cada sitio tiene su estilo de portero, cada sitio entra de una manera diferente, pero bueno, es cierto que yo cuando marché de aquí ya llevaba aquí seis años, entrenando de un método con Aitor Iru, con más entrenadores y es cierto que al final cuando te vas a Madrid, a Numancia, pues al final coges de cada uno una cosa y al final intentas hacer el portero que tú quieres ser con lo que te enseña cada uno. Antiguamente teníamos un entrenador de porteros aquí en el atribloque que se llama John Pascua que nos enseñaba sobre todo a abrir nuestra mente en el sentido de no ser portero solo de nuestra área, sino de saber defender todo el estilo, toda la espalda de la defensa y todo, y bueno, al final sabiendo que yo no soy un portero que soy lento, que a la espalda sí me encuentro bien, me encuentro rápido con la defensa de la lanta y todo, pues es cierto que mi estilo cambia ahí y bueno, es muy arriesgado, pero bueno, al final muchas veces el equipo lo necesita y yo también. Yo me acuerdo mi primer partido nuevamente con Atlético-Madrid B, estando allí, yo estaba nervioso porque era mi primer partido fuera, era mi primer partido con Atlético-Madrid y estaba, no nervioso, pero sí más que nada inquieto cuando se había que jugar. En Numancia me pasó totalmente igual porque no sabía si iba a jugar o no iba a jugar y estaba pensándolo, nervioso, y luego pues aquí en Milba, pues imagínate, el día que me tocó en Anueta, jugamos a las 10 de la noche y todo el día en el hotel, además ese día me dejo a mi Andoni y me hace la habitación solo para estar tranquilo y eso y al final pues de tranquilo nada porque le das vueltas a las cosas, pero bueno, al final son momentos que son bonitos, sabes que es el momento que ha llegado, que es el que has estado soñando hasta hace nada para cumplirlo y estás contento por eso. Bueno, yo creo que manías o que son manías, manías, tampoco tengo, igual sí que a la hora de entrar al campo, me gusta tocar todos los palos y eso como si fuese un línea más que otra cosa, pero no, manías no soy mucho porque tampoco me gusta pensar, al final cuanto más piensas cosas te come la cabeza más y al final lo terminas haciendo más que nada por otra cosa, pero ya tengo que manías no suelo tener, es cierto que igual piensas lo que has hecho en el partido anterior e igual lo quieres hacer para ver si te sale bien, pero al final no depende de una cosa o de otra. La verdad es que si los veo es porque a la novia le gusta ver el fútbol y le gusta mucho el fútbol. Este año sí que he visto alguno del Numancia porque a mí me gusta ver cómo van mis compañeros de año pasado, cuándo he podido estar viendo los del Atlético Madrid B y sí, es cierto que al final cualquier partido de Champions, cualquier partido interesante de Liga y todo, pues sí, eso sí que los veo, la verdad. Sí, la verdad es que sí, además yo siempre he tenido el problema de coger mucho peso, me cuesta mantener justo el peso que tengo que indicar, entonces bueno, es cierto que al final siempre tienes que aguantar un poco unas comidas para lograr el peso idóneo o por lo menos no sentirte pesado a la hora de jugar y bueno, aquí tenemos la suerte que tenemos a gente que nos ayuda, pero bueno, luego también en cada uno yo creo que ya con la edad sabe lo que tiene que comer y tiene que dejar de comer, al final eso va de cada uno y en el deporte de élite al final un kilo o dos kilos más se te nota muchísimo. Comunicarme y comunicarme es difícil, es dificultoso porque al final con tanta gente, por mucho que chillas y todo, pues no se te escucha o no te escuchan, pero no solo yo, al Misterres de la banda le pasa, al entreno también le pasa, le pasa a todo el mundo y es difícil, es difícil, pero bueno, al final cada partido acabas sin garganta, acabas medio ronco y los mandatos que mandamos nosotros al final son muy claros las cosas que tienen que hacer y al final es más para aportar que para otra cosa. No, yo creo que al final yo creo que en todos los campos cada afición es diferente, es cierto que hay aficiones que le gusta igual meterse más con el portero, otras que les gusta más conectar, otras que les gusta más animar a su equipo, yo creo que me aíslo, yo creo que al final no puedes estar pensando la afición, aparte que yo creo que en el momento en que empieza el partido ya te olvidas de la afición un poco y eso y te aíslas, pero es cierto que en cada sitio es un mundo, en cada sitio animan de forma diferente y hay gente diferente y eso se nota. Aparte de enfrentarme contra él, he tenido la oportunidad de entrenar con Courtois, me parece un portero que para las que tiene y eso pues yo creo que ya está, si no es del todo hecho, ya está casi hecho y me parece un portero pues muy seguro por arriba, luego parando me parece un espectáculo y luego pues en el mano a mano y todo eso, midiendo lo que mide, es una realidad lo que te tapa y ahora encima pues su equipo también está en un momento muy dulce y eso también ayuda al portero a la hora de estar bien, así que para mí de momento, quitando claro el Diego López y toda la gente, la verdad es que lo que más me sorprende por la edad y por todo es Courtois. ¿Delanteros? Bueno, para mí en este caso entreno con Adú siempre aquí, con Adúriz y para mí me parece un delantero que es la hostia, porque es un jugador que en cada momento sabe cómo definir delante del portero, de cabeza va espectacular, me parece un delantero que es muy, 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 muy bueno y muy completo y luego pues en estos momentos yo pues no me he enfrentado ni a Messi ni a eso, pero por ejemplo cuando estuvimos con Cristiano me parece un delantero también que al igual que Benzema, son dos delanteros que son de los mejores del mundo, al final ves a Cristiano la velocidad, la potencia y todo que tiene y Benzema por la calidad y todo, deslumbra la verdad. Casillas, Valdés, Guaita, Moyá, Courtois, Damien, Samamés, un montón de ellos, el Agualove, el Monsacualove, en este caso Puma. Yo sobre todo, yo creo que ya me he acostumbrado, yo creo que por el clima y por todo, porque al final hoy en día todos los campos están medio mojados o los riegan mucho y eso, y al final los Valor, los Agualove, yo siempre son los que uso porque los terrenos húmedos y todo eso y además con los Valones Nike, que en el momento en que coge un poco de agua resbala mucho, se nota, se nota y al final pues son los que más cómodos he sentido a la hora de desbloquear, a la hora de todos los que más cómodos tengo. Solo probé los guantes con protecciones una vez, una vez que me lesioné un dedo y me los puse y la verdad es que quité la protección echando leche, porque no me gusta el no sentir el tacto, el no dejar los dedos un poco más débiles y eso no me gusta, y la verdad es que todos los guantes que había tenido hasta entonces como protecciones, todos los he quitado debido a eso, debido a que el tacto no lo sentía igual y no me gustaba unos guantes con mucho agarre. Sí, bueno, personalizo con mi nombre, también los personalicé con el de mis sobrinos, con los dos y también con el nombre de la novia en uno y en el otro con el mío y cada vez pues hombre, cada día personalizo el guante de una manera, porque al final en todo el mundo que tienes alrededor es la que te ha ayudado a llegar a donde has llegado y al final pues no es un premio, pero es como reconocerlo un poco a todo el mundo. Bueno, los de jugar, es cierto que tengo pares dentro y al final los de jugar pues uso solo unos para jugar y otros para entrenar y todo eso, pero bueno, yo creo que cada tres, cuatro partidos, según como vea, según como esté el guante, lo suelo cambiar el de jugar, el de entrenar puedo aguantar, si lo tengo cómodo puedo aguantar un mes y medio o así con él tranquilamente. Bueno, yo es cierto que desde que empecé a jugar al fútbol he probado yo creo que de todas las botas en el mercado, es cierto que hay muchas de piel muy buena, de todo, pero yo creo que no me sentía cómodo porque en el momento en que se me daba, se me daba de sí un poco la piel, ya no golpeaba el balón igual y bueno, ahora con la espuma estoy con las sintéticas, debido a que no se dan de sí y el pie me queda más comprimido, pues a la hora de pegar el balón y eso noto mucho más el empeine, noto más todo y al final pues eso es lo que me ayuda a golpear igual el balón más plano o todo eso en vez de las de piel, en este caso. Siempre, siempre aluminio, aunque el campo esté duro, duro, siempre aluminio por cualquier cosa, más que nada, porque si luego te resbalas o cualquier cosa, por lo menos la excusa de los tacos no lo tienes, así que es cierto que siempre aluminio y yo creo que hoy en día a todos los porteros que juegan en terrenos de juego de hierba y todo eso, siempre todo el mundo usa aluminio. Pues yo la verdad es que la conocía hace bastante tiempo, yo me acuerdo que hace muchos años, ya no sé cuántos exactamente, estaba de aquí en el Vivalet, incluso en el juvenil y es cierto que a veces pedíamos ahí botas y todo eso y pedíamos unas cuantas para que las trajesen y nos acordamos, aprendimos de eso y luego pues ya cuando empezaron, pues algún amigo mío que empezó también de medio portero, así y eso, pues ya empezó a pedir material a solo porteros y todo y bueno, luego ya pues viendo porteros que tenían un guante de solo portero y todo eso, pues ya no, ya me enteré ahí de todo la verdad. ¡Gracias!